El Grupo Parlamentario Socialista instará al Pleno a redactar un informe técnico y jurídico que permita al Gobierno de la ciudad proceder a la creación de un Departamento de Urgencias Sociales Permanente que preste servicios básicos esenciales, de tal forma que pueda atender situaciones de vulnerabilidad y desamparo social las 24 horas y los 365 días del año. Los socialistas consideran necesario prestar unos servicios sociales de calidad y que estas prestaciones sirvan para modificar la situación socioeconómica familiar de los beneficiarios. Gracias.